No tengo un guión preparado para esto ¿Qué es el teatro? ¿Por qué hacemos teatro? ¿Por qué es Gamora? ¿Qué sentido tiene seguir haciendo teatro si tenemos espectáculo y entretenimiento en el bolsillo, en la tele, en Netflix? Yo sé que el canal viene haciendo análisis de obras de teatro Bueno, tampoco tanto, hicimos solamente dos Pero creo que el canal puede dar mucho más Se me había ocurrido hacer biografías de autores, directores Videos sobre estilos y géneros teatrales, técnicas de actuación Hace un poco más de dos meses el director, pedagogo e investigador José Luis Valenzuela Visitó La Rioja con motivo de una beca que una colega tuvo con él Y resulta que una cosa llegó a la otra, yo me enteré Y bueno, se pudo dar que pudimos hacer una entrevista Me gustaría agradecer a Miriam Corsi, actriz del grupo Camar Teatro de la Luna Quienes también tienen una sala de teatro independiente en La Rioja llamada La Canoa de Papel Por haber hecho posible esta entrevista con José Luis Valenzuela José Luis es una persona que tiene mucha carrera como director, como profesor y como investigador teatral De hecho ha escrito varios libros de los cuales he tenido la fortuna de leer He tenido que estudiarlos también mientras cursaba materias de la universidad Es curioso porque sus primeros estudios tienen que ver con lo que es la matemática, la física De hecho él es profesor de física, pero con el paso del tiempo abrazó al teatro como una pasión Que lo llevó por muchos destinos, de hecho ha estado dando clases en la Universidad Nacional de Córdoba En la Universidad Nacional de Cuyo, ha presentado obras en Colombia, México, España, Polonia Incluso yo lo conocí a través de docentes y colegas que han estudiado con él, que han trabajado con él Pero bueno, recién ahora es que con este proyecto del canal de Never Use Yellow Decidimos hacerle una entrevista Es una entrevista bastante larga, agradezco muchísimo a José Luis Valenzuela De nuevo a Miriam Corsi por haber hecho posible este contenido para el canal Para mí, para ustedes quienes lo están viendo Así que bueno, no me alargo más y los dejo con José Luis Valenzuela ¿Cómo fueron sus días en La Rioja? Bueno, yo no es la primera vez que vengo Tengo una relación muy estrecha con la gente de La Canoa de Papel Hace por lo menos 4 o 5 años Y bueno, soy un teatrista itinerante Así que a mí me estimula mucho Como decirlo, poner en juego una serie de hallazgos O de, no sé si llamarlo hallazgos por ahí, un poco pretencioso Suelo investigar mucho sobre el problema de la actuación Y no siempre uno tiene interlocutores para poner a prueba intuiciones O algún tipo de propuesta práctica de ejercitación Y uno quisiera ver cómo funciona Bueno, y uno toma entre comillas y con mucho cariño El conejillo de indias a los colegas Entonces, trato de que eso no sea percibido en esos términos Porque de hecho no es así No es que uno se ponga a experimentar con los demás Creo que experimenta en primer lugar con uno mismo A ver qué tal funciona eso Que uno en el papel o acostado mirando el techo Piensa que puede ser interesante Y en un taller o en un trabajo como el de estos tres días Se puede bajar un poco al terreno La utilidad de esa clase de procedimientos Y de maneras de volver a considerar el teatro Creo que es una especie de búsqueda eterna Creo que no tiene una fecha límite Y a uno lo acompaña de por vida Sobre eso que, justamente sobre la búsqueda eterna Recién mencionó que aparentemente abrió un problema la actuación Lo dijo así, la frase fue el problema de la actuación ¿Por qué la actuación es un problema? Es un problema siempre Claro, ¿por dónde van esas? Quizá porque lo verdaderamente humano es problemático Aquello que no puede ser sustituido por la robótica En la inteligencia artificial y demás Pese a que hay ciertas utopías de lo transhumano O de lo poshumano Me parece que el teatro sigue siendo un lugar de resistencia En muchos sentidos Pero entre otras cosas Hay, obviamente, referencias famosas Las de Grotowski, por ejemplo De que el teatro puede existir sin nada Pero de lo que no puede privarse es de la presencia de un cuerpo humano Frente a otros cuerpos Lo que sucede ahí No puede ser reemplazado por la pura imagen Lo cual podría ser una proyección de una película o lo que sea Es una presencia viva Y lo vivo tiene el carácter de lo imprevisible Está el azar de por medio Y cosas así que Hacen que uno no pueda Desproblematizar Algo que constantemente nos está planteando nuevas preguntas Y nos está asediando desde lugares que no No nos imaginamos a priori Siempre creo que el teatro es un lanzarse A la pileta, como quien dice Nunca uno está preparado del todo Para responder a lo que el teatro pide Y cuando uno dice teatro es una cosa medio abstracta Son cosas concretas Son públicos Son instituciones Son compañeros con los que uno trabaja Es todo un pequeño mundo Donde Todo el tiempo están pasando cosas Es un espacio de resonancia histórica y social Que Es tan cambiante como los tiempos Como la historia misma Recién Creo que justamente Esas líneas Esas ideas Tienen que ver con una de las preguntas Que habíamos hablado anteriormente Como para Para introducir este tipo de De temas Y este tipo de entrevistas Para preguntarle Por qué hacemos teatro Tanto como Para como artistas O Si podemos tomarlo Desde un lugar más amplio Por qué las personas Hacemos teatro Qué sentido tiene Irnos a ver Hacer una obra En días que A día de hoy Tenemos Entretenimiento en el bolsillo Claro Y mucho más A veces eficiente Eficaz O espectacular En el sentido estricto De la palabra espectáculo Por qué Por qué es que seguimos Haciendo teatro Yo creo que A diferencia de lo que El sentido común puede pensar De lo teatral Que es Algo así como fingir Roles Papeles Personajes Y jugar A partir de cierta ficción Creo que el teatro Tiene más bien Una dimensión Real Hasta diría Más real Que lo que llamamos Realidad Eso de más real Es porque Nos pone frente A cosas excepcionales Inesperadas Que nos descolocan Que nos sacan De lo previsible Y Creo que eso es Más Más que una imagen Más que una representación Es una fuerza Es una Una potencia vital Se podría decir Está relacionada Con lo que decía recién De Esta Preservación De una La palabra problema Por ahí si lo queremos Desintelectualizar Este Es también una inquietud Hasta física Corporal Creo que la La práctica del teatro Es una manera De canalizar Rebeldías Podemos decir Todas las Todas las tenemos Todos somos rebeldes En algún punto No necesariamente En la vida Política Macro Lo somos En la vida familiar En 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 lo molecular Del vivir Digamos Yo podría hablar De mi propia historia En mi caso Empecé a hacer teatro Poco después De haber Pasado por una Fase bastante fuerte De militancia En los años 70 Donde en esa época La vida estaba en peligro Militar políticamente Implicaba Tal vez un viaje Sin retorno La desaparición Concreta De uno mismo Y En un momento dado Hubo un Retiro Como quien dice Retirarse del campo De batalla Y De todas maneras Había que hacer algo Con esa Como decirlo Con ese rechazo De cierta Ciertas condiciones De la sociedad Que lejos de haber desaparecido Se fueron transmutando También la dictadura Pero Aquello que la posibilitó No desapareció Sigue estando Y creo que Son este Son potencias Antihumanas En buena medida ¿No? Tienen que ver con Lo que ahora Estamos viviendo En estos días Es una crisis Recurrente De vez en cuando Reaparece Y nos recuerda Que todo está Siempre como En una especie De paz Provisoria Y que eso Que se llama La grieta En realidad Existe siempre Y A veces parece Más tapado Otras menos Es Es una cuestión Que compete a lo humano Si uno lee La historia De la humanidad Se encuentra con que Constantemente Hay Esas oposiciones Esas contradicciones Y bueno Creo que el teatro Es una manera De Sublimar Si se quiere Si cabe la palabra Rebeldías Que Se ejercen Ya no No por las armas No por la violencia Sino por Que diría Una Entrega A un trabajo Que es sumamente Exigente Sumamente complejo Y creo que A cierta distancia Eso que somos Esos peligros Esos peligros Que somos Para nosotros Mismos Y Bueno Creo que Para resumirlo Creo que Hacemos teatro Para Que esas rebeldías Que esas rebeldías Que todos tenemos Se canalicen Positivamente Hay muchos que dicen Es más barato Que hacer terapia Pero yo no creo En la terapia En el sentido De que nos curemos De algo No creo que No se trata De eso Todo lo contrario Nos hacemos cargo Sí No es cuestión De hacer las paces Con algo Sino de Mantenerse En movimiento Pero Yo diría Construyendo un castillo Que finalmente Se va a derrumbar Por nuestra vida finita Y por nuestra Vida limitada Creo que Seguramente Uno se muere Habiendo hecho Una muy poca porción De lo que pensaba Que iba a poder hacer Y se muere En el intento Eso Uno aspira Que de eso Que de alguna huella Algún pequeño Atisbo Continuable Que otro tome la posta Y Eso es todo Claro Me da Me da a pensar Si 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 el teatro Dónde termina Si esa rebeldía Tiene algún tipo De límites En el sentido De Bueno Ciertas obras Se presentan En un teatro En una caja italiana Y si bien Hay algunas tendencias Vanguardistas Que han intentado Romper Esa Esa manera Convencional De ver el teatro Entonces Que lleva a pensar Después de haber Atravesado Un montón De De rupturas De paradigmas Si el teatro Termina en algún lado Si el teatro termina en algún lado O no O hay carga de teatralidad En la vida cotidiana Y hasta Hasta que punto Si Y hasta que punto No O son la misma cosa Tal vez Si Hay una tendencia De pensar el teatro Como Un recorte De la vida cotidiana Y una especie De Puesta en marco Al modo de la Excepción De lo no cotidiano De Un espacio Donde pueden pasar Todo tipo de cosas Que no son las de la vida diaria Y otra Biblioteca Otra mitad de la biblioteca Que dice Que la teatralidad Está En 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 cualquier Encuentro Entre dos personas Por más accidental Que sea Y por más Eh Cotidiano Que pueda llegar A producirse Sin que haya un público O que haya algún Destinatario Al cual vamos a Sorprender Con una actuación En el sentido Convencional ¿No? Eh El encuentro De las personas Todos los días Siempre implica Una especie De autodefensa Cuando alguien Es Visto por primera vez Tratamos de averiguar Lo más rápido posible Quien es Y si no es peligroso Para nosotros ¿No? Hay un Conjuro Digamos Una especie De ritual De protección Y creo que el teatro Si uno De los orígenes Este Occidentales Por lo menos La Las fiestas Orgiásticas En honor a Dioniso Y todo lo demás Hay un comercio Un trato Un pacto Con fuerzas Que son más poderosas Que nosotros Eh Algunos Podemos llamar Fuerzas naturales Fuerzas pulsionales Ese cuerpo Que desconocemos En nosotros mismos Eso que va más allá De la imagen De sí Que cada uno Construye Y que cree ser Eh Más o menos Abarcable Conocida Lo que llamamos El yo Eh El teatro Siempre estuvo Estuvo constatando Que somos Como decía recién Peligrosos Para nosotros mismos En el sentido De que No somos dueños De nosotros mismos Mucho menos del otro Eh A pesar que Vivimos en esa ilusión Hay una cultura Eh Diría Eh Quizá necesaria Para que la sociedad Funcione Más o menos Como una Organización O como un todo Organizado Que nos hace creer Que Que sí tenemos Límites Controlables Y que somos Gente amable Y todo lo demás Y como dice Por ahí Las viejas Que eran a la verdulería Oh Y era una persona Tan No sé Como mató Toda la familia Si era una persona amable Todos los días Conversábamos acá Bueno Eso Este Está siempre Yo diría Como roncando O haciendo un ruido Sordo Entre nosotros mismos Eh Como que nos ponemos También distintos papeles Eh Y representamos Distintas versiones De nosotros mismos Dependiendo de Claro Sí, sí Y esto que decía De encauzar Una rebeldía Tal vez esa rebeldía Sea justamente Esa fuerza Que es más fuerte Que nosotros Que nuestro autocontrol Entonces En ese sentido El teatro Sería un Un límite Una manera De poner un límite Provisorio A un fluido De cosas Que podría ser Ingobernable Creo que en la práctica El límite espacial Por ejemplo Del teatro Uno piensa que el teatro Existe en un escenario Y ahí Hay gente que aparece Haciendo papeles Roles Dice textos De otro De otra persona De un autor Que escribió la obra Antes que se la represente Etcétera Es por eso No habla de Representar algo Y sin embargo La verdadera Causa El verdadero motor Del teatro Es el público Yo creo que Eso que sucede En el escenario Es una Una respuesta A una demanda Que ese público Trae Y que es silenciosa Cuando El público Aplaude De una manera Verdaderamente Necesaria Necesita aplaudir Es porque Acaba de ver en escena Aquello que Deseaba Sin saberlo Hay un deseo Escondido En cada uno de nosotros Y cuando lo vemos Actualizado Puesto Puesto en forma Puesto en cuerpo Algo brota en nosotros Que hace Agradecer Diríamos Eso ¿No? Pero La relación Es inversa En cuanto Al orden Causal Digamos Toda la Todo el arte Del actor Toda la dramaturgia Todo el saber Que constituye Del teatro Es una forma De responder A un público Expectante Y diría Un público Deseante Desea algo Y es por eso También Que nos lo hace Pagar Muy caro Si no estamos A la altura De ese deseo Entonces Construimos Todo Un saber hacer Una técnica Un dispositivo De construcción Para poder estar A la altura De ese De ese poder Que es hasta Comparable A la salida A un ruedo De una plaza De toros ¿No? Siempre Las alegorías Que describen Al público Lo mencionan Como El monstruo De las mil cabezas O Eso El toro Que hay que enfrentar Porque Uno nunca sabe Que va a resultar De ese encuentro Uno espera lo mejor Tampoco es que Uno se vaya a morir Físicamente ¿No? En un malenguado Tal vez sí Tal vez sí De todas maneras Está la muerte simbólica Que significaría Aceptar O reconocer O terminar pensando Que uno no está Para eso Y abandona Todo intento ¿No? Se dedica a otra cosa Entonces Si esa decisión O esa elección Por el teatro En algún momento Fue importante Vital Y necesaria Siempre está uno En riesgo De perder La razón de ser De eso De perder La posibilidad De que el teatro Me corresponda Con el mismo amor Y pasión Que yo le dedico En el mejor De los casos Sí Puede ser un amor No correspondido Y es el público El que se encarga De hacernoslo notar Hacernoslo saber Entonces yo siempre Parto del hecho De que el teatro No es el trazo Limitador del escenario El borde Sino que Es por lo menos Toda la sala Y todo lo que está Adentro Y los cuerpos Que expectan Y los cuerpos Que hacen Y a su vez Tanto esos Seres que están ahí Sentados O parados Y los que están En el escenario Están siendo ecos De lo que hay afuera Hay una sociedad Más amplia O sea que Los límites Son membranas Frágiles Como quien dice Trazados provisorios Porque Lo que quedó Del otro lado Del límite Siempre está Pulsando E insistiendo De ahí quizá La complejidad De este oficio Por lo que te decía recién Que Uno nunca va a terminar De desproblematizarlo Y decir Bueno ya está Esto es todo Lo que se podía saber Y hacer En el teatro Es tan inagotable Como lo humano Y como una vida Una vida activa Entonces Bueno Por ahí lo veo Bien Sí Quería retomar Sobre lo que veníamos Hablando antes Sobre Sobre esta parte Que le toca Al espectador De poder participar Del teatro Digamos Recién lo había mencionado Mucho más antes Desde Grotowski Haciendo Alusión a que Para que haya teatro Debe haber un espectador Y un actor Por lo menos Por lo menos Nosotros Como teatreros Hay como una especie De ley De ley implícita En nuestro En nuestro quehacer Que siempre estamos Conversando Sobre Educar al público Entonces O educar un público O formar un espectador Entonces Mucha Lo que me da Entender a mí Que es algo muy nuestro De los teatristas Hablar de eso Y a lo mejor Gente que O personas Que no están En el quehacer teatral No sepan De qué se trata A decir verdad A mí Bueno Me gustaría saber De dónde viene Esta Este Hay que formar un público Esta frase Que para uno Puede ser Como muy obvia Pero al mismo tiempo Sentarse Sentarse A preguntarnos Qué tiene De dónde sale Esa frase De dónde sale Esa necesidad Si es que la hay Porque la hay Yo creo que En nuestros días En los días que corren Es una necesidad Más que nada De De profesionalización De la actividad Es decir Creo que todos De alguna manera Aspiramos a vivir De teatro Lo más posible A veces tenemos que Que tener un trabajo Aparte Y Solamente disponer De horas libres Para hacer teatro O dedicarnos A la docencia Aunque sea Dentro del teatro Ya es una distracción Quisiéramos estar Todo el día Dedicados A una actividad creativa Pero eso No siempre se puede Y creo que Sospechamos Que si hubiera Un público Suficientemente Grande Y estable Podríamos contar Con que La actividad Nos sostendría En nuestro vivir Cotidiano Un medio De vida Entonces Cuando se habla De educar Espectadores Es un poco Preservar El destino De la profesión Como fuente laboral En la actualidad Creo que Si uno ve Si uno ve las cosas En perspectiva histórica Se da cuenta Que a lo largo De los siglos Fue teniendo El teatro Muchas veces Un carácter Didáctico Desde los Tiempos medievales En que la Biblia Se Teatralizaba Para que los Analfabetos Pudieran Recibir la enseñanza Religiosa Dado que no podían leer La mayoría Simplemente Se Se educaba Por imágenes Y Si uno va Un poco más atrás Encontramos Esa famosa Catarsis Que se suponía Que el teatro Proponía A una ciudad A una polis La ocasión De Decían Purgarse De las pasiones Destructivas Que es un poco Lo que hablábamos recién Entonces Yo creo que la idea De que el teatro Es educativo Corresponde A pensarlo Como algo Edificante Como Algo así Como elevar El espíritu Y creo que Lo que se va mostrando A lo largo De los siglos Y ya En el siglo XX Particularmente Es que el teatro A veces No tiene como finalidad Organizar Y acomodar Nuestras conciencias Sino al revés Perturbarnos Uno podría decir Que en vez De edificarnos O de hacernos Más Más cultos Más elevados Más buenas personas Nos desenmascaras Nos ponen crisis Y eso No es algo Que le guste A la mayoría La mayoría prefiere No ser perturbado En eso Que es un pequeño mundo Acomodado Para que parezca Interesante Deseable Respetable Etcétera Entonces creo que En lo contemporáneo Lo profundo Del teatro Está siempre dando vuelta Más que en la educación En torno a la deseducación A deseducarnos De valores Y de maneras De tratar Tratarnos entre nosotros Que demostraron ser Hipócritas Cínicos Falsos En muchos sentidos Entonces Creo que Cuando hablamos De educar al público Estamos hablando Más bien De acostumbrarlos A ir al teatro Y Idealmente Que se acostumbran A que el teatro No siempre Los va a halagar No siempre va a ser Halagüeño Claro No siempre va a brindar Claro Muchas veces Los puede poner En desorden Entonces Se tratará De que a la vez Que se desordenan Las conciencias Se le den las herramientas Para no naufragar En eso ¿De acuerdo? Sí ¿Cómo le gustaría Cerrar Esta entrevista Bastante casos Que bueno Nos ha tocado coincidir Afortunadamente En un seminario Y en un encuentro De una becaria Y bueno Todo ha coincidido Y ha acontecido De esta forma Me gustaría saber Si a usted Le gustaría Cerrar El encuentro Recordemos Que nos puede ver Mucha gente De otro lado Claro Y bueno Sobre todo Personas que Les interesa El teatro Un poquito Y ¿Qué les podemos decir? Yo Siempre me acuerdo En estos casos De Cómo Terminaban Las obras Del teatro Del siglo De oro Español Siempre terminaban Con un pedido De disculpas Por las fallas Que pudo haber tenido La representación El espectáculo Y creo que en este caso También Pedir disculpas Por lo desordenado Que soy Cuando hablo del teatro Creo que Perdón por tan poco Es como Es eso Digamos El hecho de que a mí Me moviliza demasiado Porque es la vida misma Por la que transcurro No siempre me hace ser Lo Lo didáctico Que quisiera Cuando trato de explicar El oficio Entonces Es eso ¿No? Los antiguos griegos También Cuando inventaron La retórica Tenían Un tipo de discurso Llamado exordio Donde se pedía disculpas Por hacer uso De la palabra Por el hecho De que Conlleva un poder ¿No? El hecho de Hacerte escuchar Por el otro Es como imponerle Un silencio Entonces Valen las dos Las dos disculpas Disculpen por el silencio Que les ocupé Y disculpen por el desorden Que les entregué Muchas gracias Muchas gracias Por 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 este Este desorden Tan fragmentado Que justamente A veces De eso se trata La vida contemporánea Exactamente Bueno, gracias a vos Gracias por ser De verdad Gracias a vos Muchas gracias por ver Si querés ver más videos Sobre teatro O afines Al lenguaje escénico Suscríbete a Never Use Yellow Que probablemente Vamos a estar hablando De más obras De biografías De técnicas de actuación Bueno, están invitados A suscribirse ¡Chao!